¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de BM Fotografía. En esta ocasión hicimos una sesión a tres chicos de aproximadamente 20 años en un parque llamado Parque Urraca, acá en la ciudad de Panamá y encontramos varios spots bien interesantes, bien chévere y esta sesión la vamos a subir en Stock de Fotografía y queremos mostrar un poco del resultado final y cómo fue el detrás de cámara de esta sesión. Así que si les gusta recuerden darle like, suscríbanse al canal para más videos como estos y espero que le disfruten. Igual, cualquier pregunta o comentario que tengan de lo que vean en el video y tengan dudas como lo hicimos, pueden escribir en los comentarios y estaremos respondiendo lo más pronto posible. Así que, ¡vamos al video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!